hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 370 hoy al final te presento el cuarto de los proyectos que voy a poner en marcha este año no es que vaya a ser el último porque estamos prácticamente terminando uno de los proyectos pero sí que es uno de estos proyectos que empiezan este año y no tengo claro cuánto van a terminar al final se trata de un proyecto que creo que es muy interesante porque viene a complementar uno de los proyectos que ya tengo en marcha que es el proyecto del reto python un proyecto que la verdad estoy muy contento más que nada no por el hecho de lo que yo estoy haciendo sino por el hecho de lo que estás haciendo tú ya os habéis puesto en contacto más de uno diciéndome que esta forma en la que he planteado el aprendizaje de python pues le está dando un punto respecto a lo que habéis visto hasta el momento pero sin embargo lo que me ha encontrado es que algunos de vosotros pues algunos de los que escuchan el podcast y que están metidos en el reto python pues no tienen suficientes con conocimientos por así decirlo como para pues afrontar los siguientes retos quiero decir cuando esto empieza a complicarse un poco más no es que vaya a alcanzar grandes grados de complejidad ni mucho menos este no es el objetivo sino que vamos a meternos en algunos conceptos que son un poco más difíciles de entender si no tienes una base pero no solamente esto es evidente que para aprender a hablar pues tienes que tener uno pues tienes que tener lenguaje tienes que tener unos conocimientos de sintaxis unos conocimientos de ortografía en fin tienes que tener unos conocimientos básicos que me estoy metiendo en un terreno que no me compete voy a meter al final la pata bueno que te digo tienes que tener unos conocimientos que bueno yo creo que son muy interesantes para llegar con éxito al objetivo final que es el de la aplicación de control del diógenes digital todo esto tras un día de irme a correr y estar dándole vueltas al asunto pues llega a la conclusión de que hacía falta una pieza adicional una pieza adicional que complementará precisamente esto del reto python que complementará a aquellas personas que tienen un menor nivel esto no quiere decir que alguien con pocos conocimientos o casi ningún conocimiento de o ningún conocimiento por qué no decirlo de python no se pueda meter lo que quiero decir es que pues si vas adquiriendo conocimientos mejor soy consciente y esto ya te habrá pasado que si estás metido en esto del reto python te habrás dado cuenta que poco a poco tú mismo aquellos conceptos los ha sido ganando y además los ha sido ganando como nunca hasta el momento porque hasta el momento si en algún momento valga la redundancia te has planteado esto de aprender python o de aprender cualquier otro lenguaje de programación y has seguido la forma habitual de hacerlo es decir pues un poco como va a ser el tema de las píldoras pitónicas pues te habrás dado cuenta de que no es la mejor forma de aprender la mejor forma de aprender y esto lo he dicho en innumerables ocasiones es programando para aprender a programar se aprende programando para montar en bici montando en bici y para hablar inglés se aprende hablando inglés porque si ni aprendes si ni hablas inglés si ni montas en bici y si nunca programas difícilmente en un momento concreto vas a aprender a cualquiera de estas disciplinas por esto para mí complementar el reto python con una solución como este proyecto que te presento hoy el proyecto de las píldoras pitónicas creo que es muy interesante la cuestión es que lo que no quiero o lo que no he querido en ningún momento es que este nuevo proyecto de píldoras pitónicas este proyecto de píldoras de conocimiento pues sea un enfoque tradicional y es lo que quiero invitar lo que quiero evitar a toda la costa pero no tengo claro que lo vaya a conseguir y no tengo claro que lo vaya a conseguir porque estoy muy metido en la forma de aprender lenguajes de programación de toda la vida es decir siguiendo los esquemas de pues aprender lo que son las variables aprender lo que son los flujos de control aprender lo que son los objetos en fin todo este tipo de cosas como lo voy a solucionar pues no lo tengo claro que soy completamente sincero no tengo muy claro cómo voy a solucionar todo esto de las píldoras pitónicas pero lo que sí que tengo claro es que quiero contar conceptos que habitualmente no vas a encontrar por allí o sea no vas a encontrar a lo largo y ancho internet y no solamente esto te quiero contar conceptos que incluso no vas a encontrar o difícilmente vayas a encontrar en libros y esto te lo contaré un poco a lo largo del episodio del podcast pero evidentemente para profundizar o para hablarte de temas un poco más complejos es necesario es imprescindible pues tener esas bases así que bueno los primeros episodios te tengo que decir que inevitablemente van a ser un poco duros por así decirlos un poco como se diría áridos efectivamente van a ser un poco áridos en el sentido de que voy a tratar los conceptos básicos de programación pero voy a intentar tratarlos desde un punto de vista eminentemente práctico quiero que veas las cosas pues desde el punto de vista del uso no que te explique exactamente qué es el concepto de una variable sino que veas cómo se utilizan las variables que veas todas las posibilidades que tienes para utilizar variables y todas las opciones de variables que tienes para que seas tú el que decidas en cada momento qué es lo que quieres utilizar y este es el objetivo otra cosa es que lo consiga así que como te digo este el proyecto de píldoras pitónicas que es el nombre que al final le he puesto después de una dura votación que se estableció en el grupo de telegram de atareado con linux pues ahí estuvimos debatiendo sobre píldoras o piruletas la verdad es que yo estaba muy emocionado con el tema de las piruletas porque claro lo veía un concepto completamente rompedor un concepto completamente distinto al tema de las píldoras píldoras estas píldoras de conocimiento seguro que las has oído a lo largo y ancho de internet y a mí el concepto de piruleta como un concepto dulce en el sentido de que va a darle azúcar a tu cerebro no te manchas porque tiene un palito en fin todo este conjunto de ideas que forman la piruleta pues me gustaba es algo diferente sin embargo entiendo que el concepto de la píldora es mucho más intuitivo en base a lo que estamos buscando o por lo menos en base a lo que estoy buscando que es transmitirte de una manera relativamente sencilla y sobre todo eminentemente práctica todos los conceptos relativos a python desde el punto de vista de la programación y todos los conceptos desde un punto de vista eminentemente práctico como te digo esto de las píldoras pitónicas van a significar el cuarto de los proyectos hasta el momento ya tengo levantado bspwm o mejor dicho tu propio entorno de escritorio cómo puedes crear tu propio entorno de escritorio este es precisamente el primero de los tutoriales que probablemente entre esta semana o la semana que viene concluyan porque ya no hay más de sí prácticamente he tocado todos los palos necesarios y entonces hay que incorporar un nuevo tutorial un nuevo tutorial que todavía no te voy a desvelar cuál es este tutorial pues supongo que nos llevará igual cuatro o cinco semanas pero lo que sí que te puedo decir es que tanto los siguientes tutoriales que es el de sellhostit en el que te estoy mostrando cómo puedes levantar distintos servicios de una manera súper sencilla el reto python en el que como te digo se trata de construir una aplicación que nos permita eludir el síndrome de hidrógeno es digital o al menos controlarlo y luego este último el de las píldoras pitónicas estos tres últimos van a durar pues prácticamente todo el año incluso a lo mejor y dependiendo de cómo se desarrolle todo invaden el año siguiente porque se trata de algo continuo algo que como verás esto no tiene fin cuando te metes a aprender a programar cuando te metes a hacer cuestiones como el reto python o cuestiones como puede ser lo de sellhostit prácticamente no tiene fin bueno a lo mejor el reto python sí que tiene fin en el momento en que hayamos conseguido dominar el síndrome de hidrógeno es digital podemos dar el salto a otros ámbitos y crear por ejemplo lo que plantea en un momento que es un bot de telegram para hacer cosas distintas pero a corto plazo digo en las próximas semanas yo creo que no va a terminar ya no quiere decir que no va a ser cuestión de dos o tres semanas sino que va a ser cuestión de meses dicho esto todo esto son planteamientos espero que conforme vayamos avanzando conforme vea el interés de que esto siga adelante pues darle un empujón desde luego que hasta el momento estoy muy contento porque no solamente hay gente que está participando en supongo sin aportar nada y sin contárselo a nadie sino que hay gente que lo que está haciendo ya es subirlo al repositorio de github colaborar en el repositorio de github con su propio código de manera que así en futuras lecciones o en futuros episodios en futuros capítulos del reto python podremos ver las soluciones de cada uno y ver el enfoque que cada uno le haya dado porque si bien es cierto que yo puedo dar mi aporte puedo dar mi solución no tiene en ningún momento porque ser la mejor ni mucho menos así que llegados a este punto y después de 10 minutos de darte la paliza en qué consiste en esto de las píldoras pitónicas que me están diciendo de qué va a ir esto de las píldoras pitónicas bueno básicamente te lo he contado a trozos pero esto de las píldoras pitónicas no van a ser más que capítulos de conceptos muy concretos sobre python concretos pero eminentemente prácticos este es el objeto de las píldoras pitónicas contarte en cada uno de los capítulos algo muy concreto algo muy concreto para explicarte algo de forma muy clara pero sobre todo sobre todo donde la parte de como te digo la parte teórica es relativamente pequeña o relativamente concentrada y lo más importante es la parte práctica lo más importante es ver todas las posibilidades y todas las opciones que te ofrece en básicamente python como te digo los primeros episodios de él de este de estas píldoras pitónicas estos primeros episodios van a ser mucho más teóricos porque como te digo hace falta unas bases mínimas para saber dónde buscar después porque no es tan importante como te digo no es tan importante tener tus conocimientos en la cabeza saber o aprenderte de memoria todos los ríos de españa sino más bien es saber dónde puedes encontrar dónde está toda la información relativa a los ríos de españa por lo mismo sucede con python y lo mismo sucede con el resto de cosas lo más importante no es aprenderte las cosas de memoria sino saber exactamente cómo utilizarlas y en caso de que las necesites dónde tienen que estar te voy a decir que este esta semana empieza el reto las píldoras pitónicas pero te engañaría porque la semana pasada el viernes de la semana pasada fue donde publiqué la primera píldora pitónica y lo publiqué completamente a traición sin decirte nada y lo que es todavía más grave sin publicarlo en atareado punto es si efectivamente se me coló se me coló publicar el artículo correspondiente al primer capítulo de las píldoras pitónicas que las encontrarás en atareado punto es barra píldoras así y además puedes buscar cada una de las píldoras por atareado punto es barra píldoras barra 0 1 o barra 1 barra 2 barra 3 barra y así sucesivamente lo intenta hacer lo más sencillo posible bueno no sé si es 0 0 1 o 0 1 o 1 eso no lo sé lo pondré lo dejaré en las notas del podcast esto quiero decir es un poco parecido a lo que estoy haciendo con el podcast en el podcast si pones atareado punto es barra podcast barra y el número del podcast vas directamente al podcast pues aquí es exactamente lo mismo luego pasa que aquí es un poco más complejo porque no es no se trata de escuchar un podcast detrás de otro no se trata de hacer una píldora detrás de otra bueno las primeras seguro que sí sino que hay conceptos que son importantes dentro de esas píldoras al final de cada una de las píldoras lo que encontrarás va a ser un resumen de esas píldoras con un listado de todos los capítulos de las píldoras así puedes encontrar rápidamente las píldoras correspondientes a bueno pues variables luego a diccionarios a listas a funciones etcétera 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 como te digo el pasado viernes publiqué la primera de las píldoras y era una píldora completamente distinta porque en esa primera píldora te hablaba de un entorno de desarrollo en concreto te hablaba de pie chart te hice una presentación rápida de pie chart para que veas cómo es y cómo se puede trabajar con él de hecho en la semana anterior o un par de semanas antes en el podcast ya te había hablado sobre pie chart que para mí es sino el mejor entorno de desarrollo uno de los mejores esto es la semana pasada esta semana lo que vas a encontrar es precisamente algo muy distinto y algo que si no estás acostumbrado a trabajar con un entorno de programación o con un id de desarrollo o como lo quieras llamar como es neobim pues no te lo aconsejo para nada sí que te aconsejo que le pegues un vistazo al vídeo porque voy a contar alguna cosa que en el caso de pie chart la dejé completamente de lado y la dejé completamente de lado porque hay muchas cosas que ese tipo de vaya que paichar se encarga de hacer y se encarga de hacer y lo tiene resuelto de una manera muy interesante en el caso de el reto perdona en el caso de neobim pues no es tan así en el caso de neobim o por lo menos yo no lo tengo tan automatizado para empezar a desarrollar pues primero tienes que crear un entorno visual voy a contar de forma completamente como te digo pasando de puntillas por lo de el entorno virtual etcétera etcétera pero son pequeños conceptos que sí que te deberían de quedar claros bueno que sigue por lo menos te deberían de sonar para que cuando te enfrentes a ellos más adelante pues sepas un poco de qué va y la razón de ser de todo esto y esta es precisamente una de las razones de ser para que el otro día te hablara de importar y exportar vídeos de youtube porque lo empaqueté todo dentro de un contenedor y dentro de ese contenedor iba también un entorno virtual para asegurarme que todo estuviera perfectamente cuadrado como te digo los primeros episodios van a ser pues hablarte primero de pie chart que ya te hablé luego esta semana de neobim y en los siguientes te hablaré primero de variables luego en un siguiente en la píldora pitónica te hablaré de listas luego de diccionarios luego de funciones luego de flujos o de clases etcétera etcétera o sea como ves los primeros las primeras 10 o 12 píldoras van a ser así luego entraremos en otro tipo de cosas que normalmente no se ven o que normalmente no vas a encontrar en en tutoriales o en como te digo yo en cursos al efecto de python por ejemplo te quiero hablar de cómo puedes lo que te contaba anteriormente crear tu propio entorno virtual para desarrollar de una manera como te digo segura por otro lado también te hablaré de variables de entorno por otro lado también te hablaré de cómo puedes empaquetarlo tu contenedor en fin trataré distintos temas que no solamente tienen relación con python sino también con otro tipo de tecnologías y todo con el objeto de que pues si quieres hacer cualquier cosa que sea relativamente sencilla o relativamente compleja tengas las herramientas y las opciones para hacerlas por supuesto que también te hablaré sobre el tema de despliegue de aplicaciones un poco lo que te conté en el episodio del podcast anterior en el que implemente una aplicación la implemente dentro de docker para luego poder desplegarla en un vps poderla montar en una raspberry o poderla poner en cualquier cosa pero sobre todo sobre todo y esto es lo que más importante para mí es que todo esto de las píldoras pitónicas se trata de un pequeño concepto o relativamente pequeño unas pequeñas ideas teóricas y luego sobre todo sobre todo mostrarte en vivo y en directo bueno realmente no es en vivo y en directo porque yo lo voy a grabar no te lo voy a mostrar en vivo pero sí que lo voy a hacer directamente y si cometo un error como hago habitualmente pues se va a quedar ahí grabado para ver para que veas cómo se comete un error y cómo se resuelve pues como te digo son todo práctico para que veas exactamente cómo hacer todo este tipo de cosas cómo trabajar con esto cómo asignar variables como utilizar condicionales flujos bucles en fin cómo hacer todo esto y llevarlo toda la práctica de la mejor manera posible y esto es un poco la presentación de las píldoras pitónicas de qué es esto de las píldoras pitónicas de qué va y lo que puedes encontrar ahí soy consciente de que bueno pues una gran parte del proyecto atariado punto es ahora ha ido a parar al mundo python pero creo que es muy importante aprender a programar como ya contado en innumerables ocasiones y creo que a mí y esto ya lo conté hace recientemente para mí país o me ha dado mucho y como país o me ha dado mucho también le quiero devolver la parte que me ha dado o por lo menos devolverle todo lo que pueda de la mejor manera posible y la mejor manera posible pues es actualmente y en la situación en la que me encuentro es divulgar darlo a conocer a otras personas para que otras personas por un lado puedan aprovechar todo el potencial que tiene país son y por el otro lado puedan ganar en soberanía digital y poco más que decirte que ya te ha dado bastante la paliza en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes agradecería esa valoración en ivox y en apple podcast mira que me cuesta esto decirlo pero al final es la única manera y si puede ser algún retweet que siempre viene bien también mucho mejor nada como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con las píldoras pitónicas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes adiós en el próximo lunes adiós Gracias por ver el video.